Ahora queremos compartir nosotros también todo lo que hace a la gestión y a las políticas ambientales. Y los que son de Santiago ya saben, pero los que vienen de otras provincias no, es contarles que dentro de la Universidad Nacional tenemos un programa que se llama Un C. Verde, que ha sido creado en el año 2019, que en él participan todas las facultades, las cinco facultades y las dos escuelas con las que cuenta de Innovación Educativa y Arte y Oficio. Y hemos venido trabajando para promover la salud ambiental y las políticas de cuidado en marco de todo lo que genera dentro de la Universidad la generación de residuos. Por ejemplo, la primera campaña se ha llamado Separa y consistía en dos grandes puntos. Uno, promover que los estudiantes, los docentes y no docentes separen los residuos dentro de las universidades, de las facultades y los anexos y laboratorios también. Y para ello se han realizado puntos verdes, donde se han podido, más de 25 puntos verdes ya se han colocado a la fecha, después cuando la pandemia se ha discontinuado, pero vamos a continuar. Además, este año ya se ha puesto también en la Escuela de Arte y Oficio, pero todavía no se lo ha inaugurado, pero ya está, también nosotros como programa de universidad estamos adheridos a la ley Yolanda, adheridos a la raíz tu cero, hacia la descarbonización de la educación superior de América Latina y el Caribe. Estamos incorporados a todos los espacios que tienen que ver con las políticas ambientales y de salud, no solamente en el país, sino por medio de la red en Latinoamérica, que de pronto también podría ser como nos vemos nosotros como región del norte argentino, también en nuestro contexto latinoamericano, y qué podemos aportar. El doctor decía, Monti, recién, ¿por qué vienen aquí? Yo creo que vienen porque algo hemos hecho bien, por eso vienen, o algo estamos entregando a otras universidades que ellos nos quieren venir a Santiago del Estero. Y aportar también que desde hace tres años que estamos trabajando fuertemente para promover las vocaciones en los estudiantes de medicina en áreas rurales, bueno, hemos empezado con áreas rurales sur, ya vamos a llegar en otro momento norte, porque aquí nos están acompañando las coordinadoras y la directora de APS, que han acompañado todo este proceso y los estudiantes llegan ahí. Y sí, es verdad, muchos querían buscar el estar dentro del aire, pero muchos de ellos han salido, han caminado y han elaborado proyectos para investigar, de los cuales han participado el doctor Monti, el rector, y han nacido de ellos. Entonces, tal vez nosotros como docentes, ver cómo nos situamos. Aquí en Uncebar, tenemos un compromiso de todas las facultades, y tal vez con esto que decías vos, Pepo, perdón, doctor Ferrao, de cómo nos posicionamos o cómo nos replanteamos nosotros, los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, para generar más vocaciones, y algo que ha dicho María Rosa, creo que tenemos que trabajar también con el privado. Yo siempre chapeo que soy médica de salud pública y toda mi vida he hecho salud pública, pero ya con los años, no le voy a decir cuántos, pero creo que hoy tenemos que trabajar, como dice ella, también de quienes forman desde el punto de vista privado y de quienes están formando, desde las ONG y desde la formación no formal. Aquí en Santiago del Estero tenemos muchas agrupaciones, no me sé el nombre porque tienen un título, que forman recurso humano en los barrios, en las comunidades, y salen a pasear. Y actualmente estamos trabajando un proyecto que todavía no está aprobado, pero me imagino que lo van a aprobar, que se llama Conclave Cultural, que mis compañeros que lo han hecho se han tenido que ir, desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil, y uno de los objetivos es eso, poder ir con estudiantes de todas las facultades y promover lo que es la realidad del interior, porque el que no conoce no se involucra. Entonces no podemos pedir que tengamos una sensibilización en la formación si los chicos no conocen lo que queremos que nosotros se involucren. También como programa UNCE Verde, nosotros nos hemos presentado en una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre universidades sustentables, sostenibles, con un proyecto que se llama los ODS en y desde la UNCE. En marco de esto nosotros tenemos muchas propuestas para trabajar a lo largo de este año, y en este momento hemos invitado al doctor Armando y al doctor César Monti para que nos hablen sobre el ODS, sobre la salud, y relacionarlo también con el bienestar, pero con el bienestar en el sentido mucho más amplio. Es el momento, y ayer también lo decíamos, del tema de que somos seres sociales, entonces pensarnos como que todo, no es que se enferma una persona, sino que se enferma una persona que tiene una familia, que tiene mascotas, que tiene vecinos, que tiene un trabajo y a veces no tiene este trabajo. Bueno, agradecerte primero al doctor Monti que cuando desde la Asociación Argentina le hemos planteado la necesidad de hacer este evento, él haya permitido que lo hagamos aquí, al gobierno de la provincia que ha dado el apoyo total, como lo podrás haber visto, a que podamos participar y tener nuestra voz como norte argentino. Y bueno, ahora vamos a escucharlo a Arnaldo. Bueno, Arnaldo ya sabemos todo que es presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, es rector actualmente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ha sido viceministro de Salud de la Nación, es director y creador del Hospital del Cruce, es docente e investigador, que es otra de las cosas que también queremos promover desde la asociación, es especialista en Salud Pública, especialista en Educación Superior y magíster en Economía y Gestión de la Salud. Lo invitamos a Arnaldo que nos comente. Bueno, gracias, María. La verdad es que voy a tratar de ser breve y fundamentalmente reaccionar a todo lo que se habló acá. O sea, más allá de que me pidieron que hable de las ODS, las ODS en Salud, voy a tratar de llevar el tema para el lado que hay interés, veo, que se discutió recién y he cambiado absolutamente mi plan de lo que iba a hablar, la verdad, porque aparte no quiero aburrir a nadie. Sí, bueno, el tema es, digamos, Objetivo de Desarrollo Sustentable, que se basa en una iniciativa anterior, que eran los Objetivos del Milenio, que se habían planteado hasta 2015, que no se cumplieron, pero no, yo creo que el fracaso, entre comillas, no es que no se cumplió, sino que se reconoció un error en el enfoque, porque en realidad era para los países en desarrollo, no era para todos los países. Y en realidad, yo veía en las críticas decir, bueno, pero esto, que los países ricos, poderosos, no tienen que cambiar nada para que los países en desarrollo puedan ser, cumplir con estos objetivos. Y aparece en el 2014, esta propuesta de ya cambiar, los del Milenio, por Desarrollo Sustentable, que si bien los del Milenio tenían como fortaleza que enfocaban en la pobreza, todos sabemos de la salud, la importancia que tiene la condición socioeconómica y la pobreza, en el resultado de la salud, que ponían en el centro la pobreza y ponía también la importancia de la cooperación, sobre todo en el norte-sur, para ayudar a los países en desarrollo a cumplir ciertos objetivos. Lo que trae la agenda de Desarrollo Sustentable es que es para todos los países, cada uno de acuerdo al nivel de desarrollo que está y con sus propias metas que define, indicadores que define cada país de acuerdo a las metas e indicadores globales. Y esto responde a dos cuestiones. Por un lado, los límites que se reconocían para el desarrollo. O sea, está bárbaro el desarrollo, nosotros sabemos que para tener un mejor sistema de salud nos tenemos que desarrollar como país. Acá hay una diferencia muy clara entre los países desarrollados y nuestros países. Los países desarrollados gastan aproximadamente 5.000 dólares por cápita por habitante y nosotros gastamos poco más de 1.000 dólares. Bueno, depende de nosotros qué dólar. No hablemos de eso. Pero la verdad es que hay una diferencia en desarrollo muy importante e incluso si analizamos los resultados que tenemos al nivel de gasto que tenemos y no somos tan ineficientes como se dice que somos. Eso, digamos, entonces, los límites para el desarrollo. Meadows establecía ya en la década del 70 que el límite, los límites de desarrollo fundamentalmente los límites ambientales. Bueno, fundamentalmente el cambio climático. y también aparece una idea como que la sustentabilidad es la idea más importante que puede tener la humanidad en este momento es la sustentabilidad. Entonces, buscar consenso en la idea de la sustentabilidad. Esto tiene muchas críticas. O sea, hay críticas académicas incluso muy fuertes que dicen, bueno, en realidad los países desarrollados quieren un desarrollo sostenido, no sustentable. Y lo que se está haciendo es una máscara para seguir. Y de hecho, el propio Papa en la encíclica Laudato Si plantea indirectamente pero una crítica a este enfoque. Porque el Papa es muy claro en decir que es el capitalismo, el capitalismo extraccionista, que no le importa la vida, que nos lleva a la muerte, el capitalismo global el que nos está llevando a toda esta catástrofe. O sea, que hay un problema digamos en la organización misma de la sociedad y en la organización económica que tiene que ver con este capitalismo desenfrenado que se beneficie de la inequidad que se beneficie del extraccionismo por ejemplo. Entonces, en Laudato Si hay una propuesta del cuidado de la casa común hay una postura política clara respecto a que esto no es solamente una cuestión que tiene que ver con responsabilidad de los gobiernos o trasladar a la sociedad civil. Sino que hay cuestiones políticas más profundo que hay que lograr un cambio muy profundo en la sociedad. Más allá de esto hay consenso en avanzar en esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 bueno ustedes saben el tercero es el de salud y podríamos decir y bienestar que tiene bueno en nuestro caso aproximadamente 12 metas es decir lo primero que podemos decir sin nombrarlos a todos los objetivos ni dar una clase de eso pero lo primero que podemos decir es que son inseparables no se puede separar uno de ellos y en realidad es integrar y creo que viene un poco decir como de alguna manera un broche a todo lo que venimos hablando respecto a estas discusiones que hemos tenido el debate que hemos tenido en el día de hoy y lo que queda pendiente para seguir debatiendo en el Congreso del enfoque a la integralidad por eso planteamos una salud que tiene que ver con esta idea también de la integralidad es decir no se puede resolver un problema solo hay que resolver el conjunto y de hecho la salud tiene que ver también con otros digamos este objetivo tres tiene que ver con otros objetivos con qué sé yo el nueve de la innovación tiene que ver con las alianzas y la cooperación tiene que ver con el medio ambiente fundamentalmente en fin por ejemplo hay quien ha estudiado hay una una alianza que propone que dice los niños en todas las políticas una alianza internacional que plantea que hay prácticamente 40 metas que están desarrollados que están ligados al desarrollo y a la salud de las niñas y los niños entonces acá hay una integralidad o sea hay que ver un conjunto y ya es decir me parece la reflexión la quiero llevar a eso a ese lugar al lugar de la integralidad que tiene mucho que ver con lo que estuvo sobrevolando en los debates de hoy en el sistema de salud es decir ya en en 2009 la organización mundial de la salud en un libro que se llamó pensamiento sistémico para fortalecer los libros para los sistemas de salud un libro con el que tengo muchas disidencias el enfoque que yo tengo pero sí que planteaba que es necesario cambiar la forma de pensar es decir que el pensamiento sistémico puede ayudar a los países a que fortalezcan su sistema de salud es decir cuando hablamos de sistémico hablamos de un pensamiento integral de un pensamiento que tenga en cuenta las raíces profundas de los problemas es decir ir a las causas verdaderas raíces profundas últimas de los problemas y en ese sentido y bajo esa mirada un poco yo quería tomar no se pueden tomar todos los temas ni creo que hay mucho tiempo para poder desarrollar ahora porque los voy a aburrir porque ya se termina la hora pero así tomar este tema de los recursos humanos el talento humano nos gusta decir es el tema recurrente que sale en todas las reuniones que hacemos en el precongreso que hicimos en Chubut fue el tema estábamos con la ministra de salud de Chubut en la universidad también con la rectora fue el tema predominante se están pensando otros precongresos y siempre sale este tema y todos sabemos digamos quienes están quienes estamos en la gestión o hemos estado y teniendo en cuenta la pandemia que impacto tiene esto en lo que hacemos todos los días en lo que podemos proyectar a futuro allí un par de reflexiones por un lado y visto de esto del pensamiento sistémico es decir hay problemas y esto es como que con lo que han planteado me han llamado a mis temas yo me dedico un poco a investigar servicios de salud redes de servicios de salud y bastante sobre los nuevos profesionalismos equipos y nuevos profesionalismos en la salud hoy estábamos hablando de eso con Héctor y es interesante algunas cosas primero que nos pasa como país nosotros principios de este siglo plan federal de salud se establece la necesidad de aumentar la cantidad de médicos de familia y médicos generales fue claramente una línea del plan cuántos años hace y ya desde 20 años ¿cómo estamos 20 años después? peor tenemos menos médicos generalistas y menos médicos de familia ¿qué pasa en el mundo? hay cada vez menos el National Health Service en el Reino Unido tenía hace 15 años aproximadamente 60% de General Practitioners hoy tiene 45% y trae de Europa del Este trae de la India trae de Pakistán y de otros lugares de España por ejemplo porque se quejan de esos países por ejemplo la la presidenta del Royal College General Practitioner es una médica pakistaní ¿qué otra cosa ocurre? bueno gran tendencia de especialización en un lugar donde tienen tradición prestigio hoy los Clinical Groups que es la forma que se organizan en el primer nivel de atención permiten que los General Practitioner despunten el vicio que tenemos todos los médicos de alguna especialidad y uno hace un poco de cardiología otro hace como una subespecialización dentro de su práctica de médico de familia pero les permiten hacer una cardiología gastroenterología etcétera uno de los principios del pensamiento sistémico de la teoría general del sistema uno de los principios tiene varios principios es la equifinalidad es decir uno puede llegar a un resultado por distintos caminos ¿por qué buscar un mismo resultado por el mismo camino si no nos va a ver? ¿qué está haciendo el mundo? bueno el mundo lo que está haciendo es nuevos profesionalismos o sea acá es clave lo que dijo el representante de Tucumán no me acuerdo tu nombre disculpadme Miguel es clave lo que dijo Miguel y yo cuando él lo planteó digo bueno acá me llamaron para hablar de esto el tema de la enfermería ¿no? por ejemplo en el Reino Unido es el lugar donde más avanzó la práctica de enfermería se llama enfermería práctica de enfermeras enfermeros de práctica avanzada las district nurse las matrons tienen distintos nombres donde más avanzó es decir donde más prescriben medicamentos por ejemplo y donde hoy hay todavía una moda académica desde hace unos años de investigar sobre las enfermeras y enfermeros prescriptores de medicamentos ¿qué dicen las evidencias científicas? a ver son enfermeras y enfermeros que ve un especialista ¿qué hacen? ¿cuál es el problema del mundo? la enfermedad crónica no transmisible y la vulnerabilidad ¿cuál es nuestro problema? la enfermedad crónica no transmisible 80% de la carga de la enfermedad la ojevidad de la población y la vulnerabilidad social ¿no? que tienen enfoques parecidos distintos a el problema agudo la condición aguda de salud que es para la que está preparado nuestro sistema de salud Vilasa Méndez decía la doble fragmentación la fragmentación que tiene nuestro sistema de salud por los sistemas de financiamiento por los distintos temas sectoriales y la fragmentación cultural que tiene que ver con un sistema preparado para lo agudo pero que tiene que responder a la condición crónica y a la vulnerabilidad social que tienen enfoques iguales que requiere enfoque interdisciplinario que requiere actuación proactiva no paciente sino necesitas una persona proactiva que necesita un enfoque digamos coordinado que tenga seguimiento en el tiempo la condición aguda requiere resolver en su momento no integra a la persona ni a la comunidad porque es la persona el órgano que hay que resolver y es el paciente que espera que le resuelvan el problema y fundamentalmente la actuación es médica acá estamos hablando de otra cultura que acá aparece el enfoque de los sistemas de atención primaria de la salud que se habla mucho que es lo mismo que el enfoque de redes o es lo mismo que un sistema preparado para la condición crónica de la salud y lo vulnerable eso lo podemos equiparar como la misma cosa bueno estos enfermeros y enfermeras lo que hacen es seguir la condición crónica de salud las personas con condición crónica de salud la ve el especialista diagnóstico establece el tratamiento y dentro del tratamiento los medicamentosos y la enfermera el enfermero lo sigue mes a mes cada tanto lo ve un médico de familia y son enfermeros con especialidad con magíster de prácticas avanzadas que lo propone la Organización Mundial de la Salud hace varios años e incluso hay una propuesta de hace más de 10 años de la Organización Panamericana de la Salud es importante que los países avancen en la enfermería de prácticas avanzadas esto que significa que el enfermero la enfermera cuando controla si está bien la medicación continúa con la misma medicación si detecta que hay que hacer un ajuste puede hacer pequeños ajustes o si hay que ajustar más o cambiar la medicación vuelve al médico especialista y cada tanto tiempo tiene también el control del médico o médica especialista ¿vieron los pacientes que están con la receta en la guardia buscando que le repitan la medicación y que los médicos se lo damos sin revisarlo a la secretaria y después firmamos? bueno eso existe en todo el mundo porque la longevidad de la población por la patología crónica el cáncer es considerado ya una crónica no transmisible porque la estrategia del cáncer es cronificarlo es decir todo va a eso cada vez más cronicidad ¿cómo lo resuelven los países? en Brasil está pasando muchos estados en Brasil dentro del sistema único de salud bueno ¿qué dice la evidencia científica? ¿qué dice la evidencia científica? los enfermeros comparado con médicos son más seguros logran más adhesión a los tratamientos y son más costo efectivo porque conocen el precio de los medicamentos evidencia científica los resultados bueno después hay muchas cosas consideradas en las investigaciones en la enfermería piden valorizan mucho la generalización de rol piden más formación farmacológica o en farmacología clínica es decir enfermeras y enfermeros con habilidades clínicas esto ocurrió con las obstétricas los obstétricos en nuestro país que no salió penosamente una ley y que en el congreso tenemos una posición nosotros de defender la postura de que salga esta ley de ejercicio profesional y tiene aspectos simbólicos que esto es muy sistémico lo simbólico nosotros estamos discutiendo en el país hace tiempo incluso hay dos posturas dentro de la enfermería si necesitamos más enfermeros solamente podríamos decir la postura de algunos gremios de la salud más enfermeros más cantidad más que calidad y hay otra postura no necesitamos más enfermeros calificados con licenciatura pero también con una postura un poco letista a veces los que hacen licenciatura o tienen magíster se dedican a la gestión y a bueno el tema del mundo lo resuelve con habilidades clínicas o sea nuevas nuevos profesionalismos ¿no se llama esto? y ahí pueden entrar ¿qué pasa? lo simbólico también puede aumentar la cantidad es lo que ha demostrado ¿no? es decir cuando en una ciudad en una provincia ciudad ciudad de Buenos Aires concretamente sabemos que hubo un problema político gremial que no incorporaban a enfermeras y enfermeros en la carrera profesional hubo una hubo marchas la mayoría de los enfermeros que participaban en las marchas no eran licenciados y más la mayoría era auxiliar de la enfermería pero lo simbólico llevaba que querían jerarquizar la profesión y eso lleva tira hacia arriba me parece que eso también saca lo digo al margen esto ¿no? pero saca también de la discusión esta que tenemos ya hace varios años de si más cantidad o calidad y a otro otra profesión otro profesionalismo otros roles bueno esto es lo que está haciendo el mundo podría hablar mucho de esto hay por ejemplo en Ontario la agencia de calidad de Ontario hizo un mega análisis de un mega un meta análisis de 70 investigaciones ¿no? que compara médicos y enfermeros para recibimiento de pacientes con patologías crónicas y el resultado es que los enfermeros son mejores clínicamente los resultados son iguales ahora lo que daba mejor es trabajar juntos enfermeros y médicos ¿no? pero comparados unos con otros la evidencia científica es que los enfermeros lograban más continuidad de entrenamiento educaban mejor al paciente que necesita ser proactivo más que el médico bueno con esto ¿qué quiero decir? que partir del pensamiento sistémico de la necesidad de integrar y de la importancia de dar estos debates para pensar en nuevos nuevos escenarios nuevos caminos de recorrer ver lo que está haciendo el mundo las experiencias de algunas provincias acá hay experiencias muy ricas no todas las provincias tienen obstétricas y obstétricos como acá en Santiago del Estero con una experiencia riquísima hay experiencias que nos contaban ayer respecto a la ruralidad y como los equipos territoriales los agentes sanitarios en fin bueno una serie de experiencias que a mí me parece importante debatir y buscar caminos para salir de estas discusiones que nos llevan a hacer lo mismo ¿no? y pensar también de otra manera fundamentalmente en el resultado para cerrar compromiso con todo lo que ustedes han planteado hoy en la agenda yo lo que digo bueno está María Beatriz en el comité organizador también así que ella queda un poco responsable puede ingresar otra persona que quiera al comité organizador está abierto están todos y todas invitadas al congreso yo creo que acá no solamente la mesa del norte sino que otras mesas que se pueden hacer invitando de otras regiones a partir de acá creo que ha sido yo anoté algunas cosas que me parecieron importantes pero por ejemplo comunicación hay un nosotros está trabajando un consejo de comunicación invitamos nosotros tenemos 13 consejos funcionando podemos crear más que trabajan temas específicos de comunicación es muy importante para nosotros en la sociedad postmoderna la comunicación es la mitad de lo que hacemos no lo digo yo lo dije mucho entonces y la comunicación lo más importante no es la difusión la propaganda no es la disputa del sentido y nosotros hacemos cosas todos los días nos rompemos el alma y no le damos sentido y no tenemos voz en la salud pública a veces hay hospitales por ejemplo un hospital o un centro de salud que no tiene una expresión en las redes o en las páginas la sociedad postmoderna lamentablemente a mi no me gusta pero lo que no está en las redes es como no existió y los trabajadores estamos más tiempo en los servicios de salud que en nuestras casas o con nuestras familias y hacemos un montón de cosas adentro que no existen para la sociedad hoy en día entonces yo digo y disputar el sentido o sea fundamentalmente el tema es disputar el sentido y hay un tema que es las habilidades blandas esto de la comunicación que nos tenemos que plantear yo creo que tiene que salir con fuerza esto se está hablando mucho en el mundo surgió mucho en la pandemia con este tema de la humanización a mi no me gusta mucho el término humanización porque humanos es lo bueno y lo malo como dice Rosano Onoco Campos los humanos también somos envidiosos somos tenemos maldades Rosana Onoco Campos tiene un libro que se llama Humano demasiado humano como el de Niche y plantea estas cuestiones pero plantea fundamentalmente esta cuestión que tenemos de la salud que culturalmente como que nos hemos preparado para salvar vidas y queremos ser los campeones de salvar las vidas ahora que pasa con las pequeñas vidas que vamos perdiendo con el dolor el sufrimiento que generan las propias organizaciones ¿no? este ya uno lo puede encontrar los principios psicoanalíticos ¿no? de lo que es la socialización y todo lo demás no quiero hablar de eso porque hay psicólogos acá pero es decir el dolor que generan las organizaciones y a los trabajadores por ejemplo ¿qué pasa con ese dolor? con ese sufrimiento ¿qué hacemos? esto de cuidar a los trabajadores ¿qué pasa con las personas que acuden a los servicios de salud con sus pequeños dolores o grandes dolores como lo vimos en la pandemia de estar incomunicado y que ahí surgió esta reacción ¿no? de humanización bueno las habilidades blandas ¿no? ¿cómo podemos comunicar mejor? yo era director de un hospital bueno me presentaron en el cruce por ejemplo el principal problema que tenía de reclamos y quejas en el sistema de reclamos y quejas eran la mala información que le daban los médicos más jóvenes fundamentalmente médicas y médicos más jóvenes a los pacientes que los encargaba de angustia de ansiedad de problemas y la queja era fundamentalmente por eso es decir ¿cómo podemos incorporar lo que se conoce como habilidades blandas que la principal herramienta es la comunicación dentro de la de la formación? me parece bárbaro lo que planteaba recién César de las oficinas de comunicación bien yo no 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 voy a tomar más temas si surgió el tema de la equidad si yo creo que lo que si podemos a partir de que podemos debatir estar orgullosos que en una situación más difícil que hemos tenido como nación como sistema de salud que fue la pandemia respondimos con equidad no murieron ni se enfermaron más los ricos los pobres que los ricos la verdad es que esto fue unánime en todo el país hemos dado una respuesta y creo que eso es la base como para decir me parece el desafío que nos queda es como todo esto que hicimos telemedicina bueno equidad la respuesta que se dio en empoderamiento de nuevas profesiones nuevos roles todo lo que surgió en la pandemia como lo podemos tomar en un sendero positivo sostenerlo que esté en la agenda política y aquí cierro con esta idea de la asociación a la cual están todos invitados a afiliarse pueden entrar a nuestro website y afiliarse formar parte la idea es que la voz de la salud pública se escuche más fuerte que esté en la agenda política tenemos la suerte bueno de estar hoy quedó claro que está en la agenda política la verdad yo estoy impactado y sorprendido por el apoyo por el esfuerzo que han hecho también de otras provincias que han venido acá pero hay que sostenerlo porque escuchamos siempre y ahora que estamos cerca de la elección que bueno en salud hacen encuestas y está en el décimo lugar o 14 o 15 entonces bueno yo pienso que quizás la población no ve la posibilidad de cambio hay que poner en la agenda puede cambiar la pandemia la puso en la agenda en la agenda entonces entiendo que la salud como entendemos todos nosotros como fue en la agenda y estuvimos en la agenda política y todavía por suerte seguimos estando se puede sostener y se puede incrementar entonces por eso proponemos esta por fuera de la grieta esta militancia de la salud pública esta importancia de hacer escuchar las voces de que todos los colectivos estén representados y queremos los debates que hay que dar adentro es decir acá hay mucho para debatir no nos vamos a poner de acuerdo en cosas que estamos discutiendo porque las tenemos que debatir no nos vamos a poner de acuerdo respecto a la ley de salud mental ¿no? todos hoy no hay nadie que esté en desacuerdo con la ley de salud mental pero hay matices hay matices realmente hay matices y tenemos que salir de los fundamentalismos y discutirlos hay matices que hay que discutirlos nosotros pretendemos que en este en este congreso se discute y que participen todos los colectivos todos los colectivos desde la diversidad de género desde las distintas roles en el campo de la salud los agentes sanitarios los promotores de la salud quienes están estudiando estudiantes que participen habrá distintas mesas distintos espacios que convoquen y por supuesto y para terminar por supuesto y para eso estamos acá lo que están haciendo ustedes que esté convocado el norte argentino que es tan importante para nuestro país muchas gracias creo que el compromiso la tarea el trabajo es lo que se valora y lo que yo valoro más es lo que se puso en superficie durante todos estos años dentro del ministerio de salud y me permitieron ser parte yo agradezco muchísimo a todos y cada uno a la dirección del interior a remediar y redes a enfermedades crónicas no transmisibles a la dirección de APS a la dirección de inmunizaciones a epidemiología a fiscalización a despacho atención médica a medicina preventiva y la verdad que todos ellos todos sin excepción choferes administrativos ceremonial han estado presentes todos los días de cada día de dos años y pico incluidos los fines de semana eso es emocionante eso hay que agradecer porque esa inflexión no ha estado depositada en un jefe de área no ha estado depositada en un en un no ha estado depositada en personas a las cuales se les ha mirado a los ojos y se enarboló el compromiso eso es dentro del ministerio fuera del ministerio nosotros tenemos un interior que tiene como dije ruralidad dispersa y ruralidad organizada allá adentro hay 47 hospitales lo que se ha hecho dentro de esos hospitales ha evitado que el sistema en capital y banda colapse nosotros también estuvimos al 90% no tuvimos el 100% hay un episodio donde realmente yo creo que soy un un tipo que pocas veces tiene miedo pero a una de las mañanas haciendo una caminata por una terapia intensiva en eso de la enseñanza encascada ya estaban cansados de ir a un hospital a otro y era en el mes de junio se morían muchos pacientes por día más de 20 y eso que hacíamos absolutamente todo entonces yo entré ese día y empezamos a caminar a mirar estaban casi todos respirados y dije dijo una enfermera le dice mire el PIB de este tal el análisis de este otro el dímero de este tal entonces le dijeron que más podemos hacer y se arrodilló el amigo y pidió que rezáramos el padre nuestro ahí sentí miedo porque no sé si era cansancio si era agotamiento necesitábamos que alguien nos dé una señal para que no se sigan muriendo digo eso fue algo que me marcó y me va a marcar para siempre yo creo que tenemos que trabajar para que esto no vuelva a suceder para que no tenemos no tengamos que seleccionar quién o qué para que tengamos que que definir situación por eso es que el fuerte compromiso de trabajo y de y de mantener las instituciones este aprestadas con todo lo que se hace falta y la capacitación y la generación de nuevos profesionales es lo que tenemos que discutir tenemos una agenda en común somos una región con la misma problemática tenemos pequeñas diferencias hagamos el esfuerzo están sentadas las bases nos vamos a tener que volver a reunir porque se llevan la agenda a casa y nos vamos a tener que volver a juntar ojalá sea con ustedes de nuevo pero si hay otra gente a la cual le podemos transmitir es lo mismo tenemos que terminar el documento porque tenemos que ir a ese congreso de mi parte este decirles que yo igual que todos ustedes ha tenido vivencia y hemos tenido vivencia pero el sistema de alguna manera ha respondido en base al recurso humano Dios nos ha dado tiempo de armar muchas cosas y de esperar lo que lo que tenemos como resultado la estrategia vacunar en la provincia fue muy interesante y tuvimos los resultados que están a la vista así que bueno yo agradecerles a todos y cada uno que es lo que aquí están por el tiempo dispensado por la atención por el acompañamiento a los que han venido de afuera mil gracias gracias